¡BENDICIONES! 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 Os lo voy a mostrar de fondo en pantalla, de hecho. Si os fijáis, aquí tenemos abundancia de regalos adecuada, que es el paso por el que vamos actualmente como comunidad al 87%, y nos pide conseguir 250 millones de espíritu de la aurora. Así que ahora igual tenemos, sí, pero supongo que más de 200.000, estamos a punto de conseguirlo. De todos modos, tenemos 250 millones en más... Sí, o sea, una semana ha pasado ya desde que comenzó. Y luego, al siguiente paso Tenemos el ecuador, tenemos el generoso El próximo nos pedirá El doble, 500 millones Y esperaos, porque para conseguir Completar el evento Y conseguir el desbordante El engrama exótico, son un millón O sea, básicamente No llevamos ni un cuarto De lo que hay que conseguir en el evento Durante la primera de tres semanas Que dura el evento, o menos, pero terminaba el No sé si 5 de enero Puede ser, me parece que el 5 de enero Puede ser, o el 12 Si no, de todos modos No es que vaya a durar mucho más Y básicamente vamos mal, muy mal De tiempo y de espíritu reunido Así que tíos, poneros a hornear Galletas y a repartirlas ya mismo Porque quiero esa recompensa Seguimos sin saber exactamente con qué nos Recompensará regalos de la aurora desbordantes Como os dije, hay dos Exóticos ocultos dentro de la base de datos Uno de ellos, creemos que puede tratarse De la nave, que también hemos Visto en la base de datos, quiero decir En el juego aparecen dos exóticos clasificados Uno de ellos es la nave, creemos Y el otro creemos que puede ser un arma exótica Vaya, porque cada temporada hay tres Armas de temporada exótica Así por ahora solo hemos visto dos Así que puede que sea aquí Donde recibamos la tercera También cabe la posibilidad De que sea el Amitreadora exótica De juegos de guardianes Que de hecho la retiraron Una o dos semanas después del lanzamiento De Beyond Light Si lo recordáis estaba al principio en el kiosco Y luego la retiraron Así que puede que la forma de obtener este exótico Sea a través de este evento comunitario Es posible Es posible Sería un poco de excepción Para aquellos que ya lo tienen Y han participado en el evento En plan Y yo que gano de aquí Pero bueno, eso es solo una teoría Esperemos que sea algo completamente nuevo Un exótico de esos ocultos Como os comento Y poniéndose a hacer esas pinches galletas Y a repartirlas Hay que subir ese marcador Os continuaré informando durante la semana De cómo va el progreso Y vosotros podéis comprobarlo en el juego Mientras continuáis repartiendo regalos Así que a por ello Ahora vamos a pasar por una serie de ítems Que he encontrado en la base de datos Y ya no hemos visto Esto es un emblema exclusivo de oferta Es decir, que se obtendrá a través de un código promocional O al comprar cualquier ítem en la Bungie Store Aún no lo ha obtenido nadie Y por eso os lo comento rápidamente Sé que hay algunos coleccionistas que les interesa Y aquí está este emblema aún no obtenido Luego Hay varios modificadores de presa Vale Que como veis Se refieren al alto celebrante Que esperamos sea el jefe final de temporada Os comenté también que hay una aventura Que está relacionada con alto celebrante Vale Que es el enviado de Shibu Arath Y parece que el jefe de esta temporada en general Y nos llevará a Ciudad Onérica Para terminar con él No sabemos mucho más al respecto Pero como veis Esta nos recompensa con equipamiento Ito Vale Entre otros detalles interesantes O si También os reuní estas cosas de aquí Vale Han añadido varios ítems como estos Muchos me los habéis comentado Que habéis reunido estas cosas Preguntándome De qué sirven Vale Y al igual Que otro montón de ítems Que nos han dado Sobre todo en eventos festivos No sirven de nada Vale La verdad son como recordatorios Recordáis que nos quedaron hace poco Los tickets caducados de Keith Que llevábamos guardando desde 2017 Y todo el mundo se rayó por eso Pues quizá esta es una forma De reintroducir este tipo de ítems Que no sirven de nada Más que Por el valor sentimental Que tienen para algunos De todos modos Ahora tenemos Buscador mejorado 2 Esta Es una ventaja Que aún no hemos visto en el señuelo Vale Que aún no hemos visto con Cuervo Y os recuerdo Si no lo recordáis Que esta será necesaria Para mejorar el señuelo Y poder cazar Al alto celebrante Como veis Esto desbloquea El acceso al alto celebrante Aún no lo hemos obtenido Así que es cuestión de tiempo Que se active En el juego Y podamos adquirirla Ya os mantendré al tanto Aquí veis Otro símbolo Vale Es decir Supo que eventualmente Aparecerá desbloqueado Para quienes aún Quieren desbloquearlo Podremos hacerlo De algún modo Aún no nos explican Como la verdad Pero si os podéis Hacer una idea Y aquí ya podéis ver Como se ve el icono Como veis Requiere nivel de reputación 7 Así que No me ha fijado en eso La verdad es que Eso sí que es un puntazo O sea Básicamente Es importante Que alcancéis Un nivel de reputación 7 Mínimo Con el Cuervo Si queréis Tomar parte De esta aventura En cuanto esté disponible Vale Aún no está disponible La aventura del alto celebrante Pero cuando lo esté Nos pedirá nivel de reputación 7 Para tener buscador Mejorado Y poder ir a darle caza Así que es importante Luego aquí tenemos Un dummy item No he encontrado nada más Al respecto sobre esto Oh sí El caso es que este Tenía símbolo de legend Exótico Ahora que lo recuerdo De hecho Ahora no consigo Tirar la página de atrás Pero sí Tenía un símbolo exótico Básicamente creemos Que será el posible arma O nave exótica Ligada a la aventura Del cuervo Vale En la nave De hecho Estamos bastante seguros De que aparecerá Como es este Al que me refiero Vale Como veis Parte de la aventura A un llanto Del más allá Y sí Bueno Ya os informaré Al respecto Pero hay varios Ítems clasificados Y al menos Dos de ellos Exóticos Así que más Cosas que la nave Debería haber por ahí Por descubrir Y Ah sí Aquí también podéis ver Este otro paso De la aventura Que nos pide hablar Con la araña Nada más Esto debería ser El final de la aventura Supongo Y aquí por cierto Para los que os preguntéis ¿Cómo funciona lo del libro Electrónico Antología del Grimorio? Esto Lo podéis desbloquear Consiguiendo un X Una cantidad De triunfos De la aurora Este año Ahora no recuerdo Cuánta exactamente La verdad es que No es muy difícil Desbloquearlo Me parece que era Completar la aventura Al menos Completar la aventura De las distintas galletas Que más os vale Completar Para participar En el evento comunitario Y a ella os lo dan Entonces Este libro Lo podéis comprar Físicamente O Al haber desbloqueado Esto en el juego También podéis iros A la Bungie Store Vale Y añadir un código Promocional Con el que básicamente Podéis descargarlo Gratuitamente La versión digital Claro Vale Si queréis comprarlo Pues este es el precio De fondo en pantalla Y bueno Para los apasionados Del lore O simplemente Que queráis coleccionar Más cosas Pues que sepáis Que está disponible Tendréis que ir a Bungie Rewards Como veis aquí Vale Es decir Aquí es donde se canjean Todas las recompensas Y podéis ver Todas vuestras recompensas Disponibles Ahí Obtener el código Que es como El que veis aquí Vale Al igual que el resto De vuestras recompensas Y luego ya podréis Introducirlo en Bungie Store Y bueno Veremos Supongo que En unas semanas Si es que lo conseguimos Que es lo que oculta Este engrama Esto es por cierto La recompensa Al último paso De la aventura Del evento comunitario Cuando reunamos El cuanto Mil millones De espíritu De la aurora Así que por favor Farmead un poco Poned el input De vuestra parte Vale Si Animad a vuestra escuadra Y vuestro clan Quiero esas recompensas Vale Bendiciones Chécate Más noticiarios Más vídeos Porque han habido demasiados Últimamente Así que Ahí tienes esos Mientras preparo más Prepárate para los nuevos Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!